¡Queremos agua! ¡Queremos agua! La mañana de este martes, vecinos de diferentes colonias del municipio de Soledad de Graciano Sánchez se manifestaron en las instalaciones del Organismo Intermunicipal de Agua Potable Interapas debido a la falta del vital líquido en sus hogares. El contingente se dio cita desde temprana hora en las oficinas ubicadas en la demarcación para exigir una solución al problema que lleva semanas y del que resaltaron se encuentran desesperados debido a la limitación para realizar actividades básicas y primordiales como el aseo propio y el de sus hogares. Al lugar arribó también la delegada Natalia Castillo Vera, quien de forma intransigente se dirigió a los manifestantes, jalando incluso las pancartas que estos portaban. Los manifestantes resaltaron que además tienen que batallar con las pocas pipas que envían, ya que a las casas que alcanzan a surtir no les dan más que un tambo o dos, mientras que los vecinos que trabajan no reciben ni eso, ya que no tienen tiempo para acudir a las oficinas a pesar de que pagan sus recibos de agua. Yo tengo mucho tiempo sin agua y mire, yo pago mi recibo, yo no tengo ni alfibes, corteo las pipas, yo trabajo y cuando llego no me quieren dar un bote de agua, dicen que no, que porque lo reportan. Entonces este es el momento de que yo sí voy a recortar las pipas. ¿Por qué? Porque yo no tengo agua, voy y les pido un bote de agua y no me lo quieren dar. Aseguraron que de no solucionarse el asunto tomarán diferentes velidades como el periférico, entre otras. Con información de Fernanda Padilla, Imágenes de Fernando Martínez, CN13 Noticias.